Solo en la pantalla encuentras las espejas para mí Mírate alrededor, que sube un buen amigo cada instante Porque está siempre cerca y lo más importante, tú lo sabes bien El canal de la estrella, es la imagen que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida, cachito ¡El canal! ¡Au! La fuerza que es la vida, la gente que nos mira, el canal ¡El canal de la estrella, es la imagen que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida, el canal, nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias!